De gira por Villa General Begrano con una propuesta artística musical, visual y poética muy singular, protagonizada por unos 40 adultos mayores. Se presentará los días 25 y 26 de noviembre el Coro Grande del Espacio Ilia Verdeo Cuarto. De la mano de su director general y musical, el maestro Claudia Curra de Francesco, junto a la Dirección Escenográfica del Técnico Superior en Artes Visuales, Nazareno Arias Natera. Llega la puesta en escena de una actuación que integra dos proyectos artísticos de este elenco. La Catatandina y Romanticoro, integrados en los Cantares de la Vida. Casi 40 adultos mayores en escena cantarán en movimiento durante casi una hora con vestuario y escenografía realizados por ellos mismos con la guía de sus directores artísticos. Lunes 25 a las 20 horas, en el Auditorio de la Parroquia Nuestra Señora del Valle. Y el martes 26 a las 17 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Fundación Champaquí.